El escenario de los pueblos no es como cuando vas a una capital y te ponen un toco logado. Hemos ido al pueblo y te ponen cuatro tablas con cajas de cerveza. Tienes que tocar ahí. Una vez estamos tocando, tipo chipirón. La gente se le va el pistón. Empezamos a saltar y acercan. Se hizo un agujero en el escenario y el psicólogo se quedó. En el pueblo vive poquita gente durante el año y de repente ¡pum! La de Dios. ¿Quién anima eso? La orquesta. Vamos a conocer a un músico de orquesta que se ha dado vueltas por toda la provincia de Jaén. Me presento. Soy Juan Torres, pero todo el mundo me conoce en el mundo de las farándulas. Llevo 20 años en el mundo de la verbena. Me os contaron mi experiencia y aprendáis un poco de lo que es este mundillo. ¿Cómo empiezas a trabajar en una orquesta? Empezamos como cualquier chavalín, haciendo un grupo de arroz. Vimos un vacío que dijimos, vamos a hacer una orquesta y a ganar pasta. A partir de ahí empezamos tocando nuestros pasos dobles, nuestros perenques. Empezamos, empezamos, empezamos. Mira dónde hemos llegado. 20 años ya de camino. Mira, yo te voy a contar. Los pueblos, mientras más pequeños, más destrozos son. La gente se hace por. Los dineros que ahorran todo el año se lo gastan en esa semana de fiesta. No hay ni seguridad. Ir a la policía y supongo que no pasa nada. No te metes tu cubata, que no pasa nada. Y la gente te metes la cubata y todo. ¿Cuántos conciertos puedes hacer? A mí, de 60 o 70 anuales. Yo llegué a hacer en Augusto 28 o 29 días. Con 15 familias, por así decirlo, y se está bien contento. ¿Cómo era la fiesta antes y cómo son ahora? El Ave María, ¿cuándo será mía? Y ahora tenemos la puta salvaje. Pero la gente sigue siendo hijo de Destroye, ¿sabes? Para alguna gente será el concierto más bestia que ha visto en su puta vida. ¿Te crees generación en ese tío? Pues venga, follow de Lidl, Lidl. Te va todo el mundo para un lado o para otro. Me flipa que te crezcas por hacer follow de Lidl. Es que sí, tío, es que goles. En el que toca follow de Lidl, tú lo petas. La gente te venga para acá o para allá. ¿Es la canción que siempre te funciona de puta madre? Chipiron. A mí me toca bastante la polla. A mí también. Yo he hecho todo lo cojones. La canción que llevo tocando 20 años variendo por todo eso. ¿Cuál dirías que es ahora la que está obligado a tocar, pero te toca la polla? La pota salvaje. Parece mentira que en la fecha captamos la pota salvaje. Esa es la canción del verano, tío. Dime la canción del verano desde ahora para atrás. Primero, la pota salvaje. Año pasado, noche ochentera. ¿Qué sé, noche ochentera? No, noche ochentera. Año atrás, Omar Monte, el Quevedo. Hay que tocarla, porque ya te salgan las pantallicas. Tócame la pota salvaje. ¿Te acuerdas el típico borracho para que se desgrucha, agafas, doblas? Y estamos tocando fiestas paganas de magodeón. Esa es nueva. Esa es nueva. Y dice, eh, tócame magodeón. Lo dice mi cantante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué mierda? Hay gente que no se había necesitado, ¿sabes? O que ya se termina en los altos de los altavoces. Los altos de los subrapes. Nosotros ya estamos contándose. ¿Es que nos vamos? ¿Tambá de aquí a guardarlo o qué? He visto gente desde arriba que en una misma noche le ha dado otra vez a sus mujeres diferentes. Y dice, mira, el cabrón, lleva por esa, lleva por la otra. Lleva por esta. Y el mojón a su prima. Y el mojón a su prima, pues díete. ¿Se liga mucho tocando en una orquesta? Te comento, vas a un pueblo, tío. Y ahora es la atracción principal. Por muy feo que sea que tú te bajas. Los tíos, las tías, se arriman tanto a nosotros como a las cantantes, como a todo el mundo. Y dice, meto un cobata, te meto a otro. Y la verdad es que sí. Una vez tuve un problema con un miembro mío de mi banda que nosotros vamos a un autobús, mi compañero ese, se llevó la llave de no tú a enseñarle el autobús a una amiga de no tú. Ah, para ver cómo estaba la tapicería y todo. La típica verde con... Yo no sabía que se había ido. Venga, busca la llave. Se quito las maletas. Tú imagínate en el camerino, siete tíos buscando en todas las maletas una llave. Y ya cuando viene el otro con la cara en pilla, le voy a decir, bueno, que le venga y... Bueno, la vieja y se cagaron todos sus muas. Tú tienes tu mujer y tu hijo. Sí. Darte tantas vueltas no te da problemas en tu pareja. Vigo, que me conocí así, tío. ¿Conociste a tu mujer en una orquesta? Me conocí de Fiestanheim. ¿Dónde? ¿Dónde? Un botillón. ¿Un botillón cuá? ¿Fería? 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la aproximación? Te voy a enseñar ya la batería. Y ya me empecé a enseñar la batería, los pianos y esas cosas. Es muy típico también eso de oye, avisa que ha pasado y no sé qué. Se han perdido unas llaves. Y se para a toda la orquesta por las llaves. Se para. Para los ojos, se han perdido unas llaves, luego no aparecen. Nunca ha aparecido nada. O que te vengan a los civiles. Yo cuando veo a los civiles, yo digo, ya venían a racañar, nos la bajamos de civiles y te vienen con una limonetilla y te dicen, a ver, la matrícula de este coche está estorbando. Que el vecino se quiere ir con el tractor a sacarlo a nada, ¿sabes? Coche Renault 21 con matrícula, que están estorbando, que están aquí los civiles. Y va el tío con un follón con un piano delante de los civiles. Estás loquito. Como si no pasara nada, ¿sabes? Y yo diciendo, no, mamía, ¿cómo le ponen el globo a este? Pero lo quita delante de los civiles. Y no le pasa. De una vez estamos tocando en un pueblo de las Pojarra, tío. Y claro, yo tenía que terminar, por ejemplo, a las 6. Pero solo quedaban tres pelotones. Uno de ellos era el concejado. Digo, no me veáis que está aquí el concejado. Y en eso, ¿qué pasa? Corriendo por abajo un burro. A los 10 segundos, un tío sin camiseta, con los brazos en alto, ¡eh, eh! Y se me ha perdido el gorro. Y se fue el tío, cogió el burro, se fue a la churrería, lo amarró allí y se empezó a comer churro con el burro. Y dijo, puta, ¿qué hay que hablar con el burro? ¿Todos los concejales que son como los rayos del mambo en cada pueblo? Hay algunos que son muy formales, pero hay otros que suban, pues ya, ¡haga, haga lo que quiera aquí! El primero que llegue y el último que se va. Que alguien te vote por organizar fiestas. Es la polla, ¿eh? Hijo de puta. Yo tengo un micro interno que hablo con ellos por dentro, solo lo escuchamos nosotros. Y cuando tocamos la primera canción siempre digo, ya hemos cobrado. Ya puede llover, puede nevado, que ya cobramos. Eh, fijaros en ese cómo baila. Mira, sí, llevo ya cuatro copas. Estás ya hasta la polla de tocar las mismas canciones. Eh, tío, tengo ganas, una gana, he hecho un airspace. Tienes que hacer una gestión del alcohol cuando vas a tocar. Y tienes que tener cuidado porque luego no dan ni una. Al final de la temporada estás motivado y dices, hostia, tío, ya ha terminado, nos quedan dos días, vamos a hacerlo todo. Hay días que te pipa y te hostia como para la guitarra, ¿no? Ya estás tocando María la portuguesa con las gafas son. Y yo, Juanma, quítate la gafas, tío, que no se te ve. No, 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 no. Y va, Juan, macho, vuelvo. Así ni más lejos estuvimos en Aldeire, pueblo de Granada. Estos estaban todos muy felices. Se habían pasado con la Pornocopa. Teníamos un extintón en el autobús y no sé, a uno se le fue el pitón. Empezamos a hacer el extintón dentro del autobús, allí una marea por afuera. Y, shh, labranax, ¿hazáis? ¿Cómo pues ya hablaba eso? Pues con la carcha por dentro, y me teníamos presión y todo. El pueblo más fetiche mío y el que siempre me gusta es mucho para la gente mayor, ¿vale? Lo típico, de lo cual yo agarrábamos. Karina, casi prodigy. Que tocáis prodigy. Claro, tío. ¿Cómo me la de prodigy? Se olvida. Y el mí farlopa. El mí, mí, es que le ponen los cabrones, le ponen a los mí, se le ponen nombres. Y uno se llama mí farlopa. Tío, imagínate por qué. Las canciones que tocamos. El tema de que se sube la gente, que no se va a hacer. O había un chaval, o no era chaval, no, era un hombre, ya tenía 50 años por ahí. Iba un poco la casito. Y no hacían nada más si se hubiese en el escenario. Mi guitarra lo ha bajado. Lo subía, lo ha bajado. 10, 12 veces, sin exagerar. Yo se me hinché a los pelos de tanto que salté por lo alto la batería. Trepé a los platillos, como lo pillé. ¡Vaca! Yo lo he cobreado. Digo la cantante, déjame, ¿qué quieres? ¿Te echamos palmas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, échale una palma. Me echaron palma, venga, bájate. Pues ya se quito trajirlo, hombre. Claro que eso es lo que querías, tío. Y luego, tío, te quiero contar una anécdota, que esto ya es lo típico que también nos pasa. Y también para concienciar a la gente, tío, porque alguna anécdota... La gente va muy destrozada. Pero había momentos, tío, había otra anécdota en un pueblo ciudad real, tío. Cuando un chaval pues iba todo ciego, tío. Y se subió y se... Es que se dio con el guitarra, a palo, tío. Tiene el pelo largo a un muchacho y no le gustaba. ¿Qué tal con un moño? ¿Qué tal con un moño? Y el guitarra con el pelo largo se le metió por ahí y se lió la de dios, ¿sabes? Tuvimos que ir a un juicio rápido porque ese chaval se peleó con seguridad, bueno, con seguridad civiles. Está tocando, ¿no? Vamos, 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 y te salió un revuelo. Sea poco, no cortamos. Pero había movidas, como tienes que parar, tienes que venir a las civiles y desalojadas y todo que dice que sería aquí la de dios. Pues, tío, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que va y has disfrutado de una orquesta en un pueblo? En primer lugar, que nos dejéis hacer nuestro trabajo porque estáis deficientes y todo. Nosotros, mientras vosotros disfrutamos, nosotros estamos disfrutando. Eso es lo primero. Y espero que las verbenas sigan lo mismo de destrozos, tío, porque si no hay destrozos, no hay cubata. No, una verbena. ¿Y chorizo y morcilla? Pancetas y todo. Eso no lo hemos hablado, pero la comida y la verbena... La comida y la verbena es siempre comida rápida. Acabáis hasta la polla. Bien, pues, conéctelo. Que va una verbena, ¿qué hay? Que te pongo un poke. Bueno, vamos a tocar el chipinón. Me pongo un poke, ¿vale? Con un agua mineral. De bichica y tal. Pues ya sabes, si te ha gustado, pues, suelta un like, suscríbete. La semana que viene, otro videíco más, pasároslo muy bien. Tíreme ya. Ya sabes que a veces me falta un poquillo para rellenar y hoy es una de esas veces. He tenido que editar un poco rápido porque la verdad es que estoy malo de la mano. Tengo ahí un tornillo que me tienen que quitar y que, bueno, que me está fastidiando. Espero que te lo hayas pasado muy bien este verano. Todavía quedan días, ¿eh? Para tomarse un espeto, para irse a Málaga si puedes y si no, pues, para comprártelo tranquilamente y te lo haces donde buenamente puedas. Como me está pasando a mí, que yo fue en Girola me la estoy imaginando este año. A esta altura ya ha aparecido lo de los vídeos anteriores. Según YouTube, este te recomiendo. Si te lo recomiendas por algo, métete y dime qué tal. Que eso lo voy a ver. A ver si te ha gustado la recomendación de YouTube. Ala, ahora sí, piramilla.